Almirón está exhausto de él, el jugador no tuvo oportunidad de jugar contra Tigre y está a punto de salir en junio. Apasionados seguidores de Boca Juniors. Antes de continuar, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para compartir juntos. Un jugador antes indiscutiblemente titular, ni siquiera tuvo la oportunidad de mostrar su habilidad contra Tigre y ahora su futuro es incierto, dejando a los aficionados en suspenso. A pesar de esto, Boca Juniors no decepcionó y logró una victoria ajustada sobre Tigre en la bombonera, ante una multitud apasionada, manteniendo vivo el sueño de levantar el trofeo de la Liga Profesional. Aunque la carrera por el bicampeonato parece lejana, quedan varias jornadas por delante y Jorge Almirón y sus dirigidos están decididos a no rendirse. Sin embargo, la misión principal es asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2024, y ese objetivo está más cerca que nunca. Aunque Almirón está satisfecho con el rendimiento del equipo contra Tigre, hay un jugador en particular que ha caído en desgracia ante el cuerpo técnico y su partida de Boca parece cada vez más probable. Estamos hablando de Óscar Romero, quien ni siquiera ingresó al campo como sustituto en el segundo tiempo, a pesar de que Almirón optó por una alineación alternativa para enfrentar a Matador. Según el periodista Emiliano Rady, el DT espera que Romero sea más decisivo en el sector ofensivo. Sin embargo, esto deja clara la opinión del DT sobre el jugador, ni siquiera es la tercera o cuarta opción para Almirón. Con un clima cada vez más tenso en los bastidores de Boca Juniors, la salida inminente de Romero parece inevitable debido a la falta de confianza del cuerpo técnico. A medida que Boca Juniors se enfrenta a esta turbulencia, los ojos del fútbol argentino se vuelven hacia el club, ansiosos por descubrir cuál será el próximo capítulo de esta historia. Mientras tanto, los fanáticos permanecen en suspenso, esperando giros inesperados y el surgimiento de nuevos protagonistas que puedan llevar a Boca de regreso a la cima del panorama futbolístico. Dejen sus comentarios abajo y sigan apoyando a nuestro amado club.